La Croc y varias cámaras empresariales del Estado llaman a firmar para demandar una homologación o reducción de tarifas eléctricas en la entidad, como las que rigen en Yucatán y Campeche. Sin embargo, parece que sus bases no son acertadas. Gerardo Castañeda Dame, superintendente de la CFE, documenta que en Quintana Roo, al igual que en esas dos entidades, se aplica la tarifa 1C en base a la temperatura que promede a la región y que monitorea la Comisión Nacional del Agua. Tras esa iniciativa sindical, que logra reunir 400.000 firmas que se envían a la Cámara Federal de Diputados. Bajo el argumento de que el precio de la luz es el más caro de la península, la Comisión Federal de Electricidad lo desmiente. En el caso de Mérida tenemos cerca o arriba de 300.000 usuarios en tarifa 1C. En Campeche tenemos 158.000 usuarios en tarifa 1C. En poblaciones como Ticul tenemos cerca de 8.000 usuarios. Y aquí en Cancún tenemos 214.000 usuarios en tarifa 1C. El funcionario presta que en Quintana Roo hay casi 40.000 habitantes, principalmente en los municipios de la zona sur, que aplican para la tarifa 1B, que tiene menos subsidio que la 1C e insiste en que se debe a la clasificación por temperaturas. Las tarifas se aplican de acuerdo a las temperaturas medias registradas. En el caso de la tarifa 1C, pues es la temperatura media de 30 grados centígrados. Y en la tarifa 1B se aplican aquellas que tienen 28 grados centígrados. Castañeda Dame comenta que se tendrían que revisar los monitoreos de temperatura, lo que corresponde a la Conagua y no descarta que habría la posibilidad de modificar tarifas si los resultados son favorables. Indica que incluso se podría pasar a la tarifa 1D, que es aún más baja que la que está vigente actualmente, siempre y cuando se demuestre con hechos que en Quintana Roo el servicio de luz es más caro que en el resto de la península. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.